Lo pudimos hacer, lo pudimos hacer y... Qué locura, ¿no? Qué linda locura igual, qué linda locura, me encanta. Pero antes, ¿recibiste mi regalo? Te mandé un regalo re importante. No me llegó todavía, pero a lo mejor está... Te mandé un decapotable, también como... ¿No te llegó? Pero pará. Ah, porque me había parado en algún lado a cargar combustible, algo. Yo pensé que me ibas a mandar una carpa, porque me enteré que él es fanático de campamento, que tiene carpas y... Claro que sí. Y todo una locura. Bueno, eh... Linda locura esta, volvemos a eso, linda locura. La verdad que te agradezco eso a vos, a todo el equipo, un día de sol, aparte de calor, el esfuerzo. Fundamentalmente a toda la gente que ese día, espontáneamente, salió en la charla, en la entrevista, hace unos 10 días, así medio rápido. Esto de que cada visita también tenga un contexto solidario, ¿no? Que ayude a la sociedad. Y bueno... Pero pará, vos estabas en el estudio, miró hacia el patio y dijo, qué lindo patio. Qué lindo patio. Tenemos que hacer algo en el patio. Es hermoso, este lugar. Y bueno, nada, y surgió así. Vos dijiste, el patio está para hacer lo que sea. Sí. ¿Y qué hacemos? Además de asados y reuniones, digo, vamos a algo productivo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, ahí surgió la idea esta loca de... Que como siempre sabemos que contamos con una familia, que es este público hermoso, que se prenden todas estas cosas. Y yo había recibido en el hotel hace unos 6 meses, 8 meses, en el hotel acá en Rosario, unas maestras de una escuela. Y después, nada, se cruzó esa idea de la escuela, ¿no? De ayudar a alguna escuela de acá. Que de hecho ellos venían a pedir alguna colaboración, lo que se podía, aunque sea difundir la labor de esta escuela. Y bueno, surgió esto, que se coparon y que estamos todos acá. No suelo hacer esto porque el día del concierto yo duermo todo el día. Es una locura, además. El día del concierto, además, es una locura. Recién le dije adentro, estás loco. Yo descanso toda la tarde, te juro. Me tiro ahí como un perezoso y duermo toda la tarde. Pero bueno, acá estamos para también aportar un granito de arena, ¿no? Creo que es reimportante. Bueno, felicitaciones a vos, a todo tu equipo, este aplauso. Ha sido increíble. Y ha sido increíble que ustedes hayan venido. Tenemos mucho calor en Rosario, en esta zona. Bueno, en el centro del país parece que el calor no se va nunca más. Y parece que vamos a tener más calor acá todavía. Así dicen, ¿no? Bueno, hay que aprovecharlo. Hay que disfrutar un poquito más de lo que queda del verano. Porque después nos quejamos. Yo tenía una vez un chofer que me llevaba, lo juro. Y me llevaba y decía, hoy es un calor. Me dice, queja así, bueno, es verdad. A los tres, cuatro meses, no, no se puede estar así. El frío, ¿qué hace? Al tiempo me decía, no, todo el polen de las plantas, la primavera, es una porquería. El tipo se quejaba de todas las estaciones, ¿viste? Y pensaba... Disfrutemos, disfrutemos un poco. Y esto te sirve para captar un poco, ir componiendo, ir diciendo, che, bueno, hay gente que se queja del calor o del frío. Y démosle más valores a otra cosa y buscar por otro lado. Y puede ser, todo inspira, ¿viste? Todo dispara cosas y creo que si algo siempre destaco es disfrutemos el ahora, el aquí, este presente, ¿no? Que la misma palabra lo dice, es un presente, es un regalo. El hoy. Así que disfrutémoslo a full. Esta tarde acá, me imagino que todos van al concierto, así que disfrutemos. Recién venía en el micro, con el chino, Lisandro, Martín, que son los músicos, parte de la banda, ¿no? Haciendo la lista para esta noche, ¿viste? Y claro, ensayamos 50 canciones. Y me dicen... ¿Entran 50 o no? No, no, me dicen, no, no, tenés que sacar porque es un show de 4 horas. Y digo, ¿qué, me quieren cobrar doble? ¿Un show de doble? ¿No? Pará, loco, es un solo show, es una noche. Axel, ¿pero 4 horas van a tocar? Y me dicen... Porque sí, como que es poco, ¿viste? Es un show de 4 horas. O sea, fuimos sacando y en un momento dije, no, no, estamos en 35 y no quiero sacar mayo, ¿viste? Porque hicimos un concierto, de verdad, que es una aplanadora de toda mi carrera y entonces van a escuchar canciones que... Hasta algunas que no canté nunca en vivo, imagínate. ¿De verdad? Sí, te lo juro, te lo juro. Es verdad que hay temas de novelas así, de novelas que marcaron... Hay de todo, hay de todo. Hay para bailar, hay para meterle fuerte, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Eso, la gente que me va a ver por primera vez, y lo entiendo porque en la radio o lo que se me identifica a mí son las canciones románticas, ¿no? Sí. Que soy un romántico, ni hablar. Entonces la gente que viene por primera vez, espera un concierto, bueno, me siento tranquilo, tranquila, con la pareja, con la familia, baladas de amor, ¿viste? Así. Y yo, por supuesto que hay todo eso, sin dudas. Yo me siento en el piano y es mi universo, ¿no? De mi momento. Pero es un show muy arriba, muy arriba. Y hoy nos dimos cuenta que teníamos más canciones a tempo que las baladas, ¿viste? Entonces también, bueno, regulemos un poco, pero va a ser un show donde difícilmente, aparte porque yo conozco el público de Rosario, que ya de por sí no se sienta nunca. ¿Es verdad o no? Hoy no se van a sentar, Oso. Desde el tema 1, el tema 1, que no lo voy a decir porque va a ser muy sorprendente, no se van a sentar en todo el show. Bueno, estás dando muchas pistas de lo que va a ser el show de esta noche. Un aplauso fuerte, claro que sí, ¿eh? Y está la guitarra por ahí de fondo. ¿Pensaron algunas canciones para pedirle? Porque le digo, ¿cómo lo hacemos? Sí, vamos a ir escuchando un poco, vamos a ir haciendo unos pedacitos de los temas y las canciones. Mientras él se va ordenando y se va acomodando, le voy a pedir un fuerte aplauso para todo el equipo de Comunidad Fan. Quisiera nombrarlos, ¿sí? Fran Lucero está manejando cámaras. Atrás de él, nuestra más reciente incorporación, que se pare, por favor, el señor Fran, comerlo. Emma Rodríguez en control de sonido, Emma, fuerte el aplauso también. Por este lado, el chiqui en seguridad. Bianca, que fue la que chateó con ustedes, ¿sí? Está acá abajo en redes en este momento, fuerte el aplauso. Mel, que está en la puerta, está dando vueltas por ahí también. Ahí Mel Arias, ¿sí? Sí, hicimos hacer un laburo extra, alguno especial, porque me deben odiar. ¿Sabés lo que hizo Bianca? Las vallas, todo. Bianca es una genia. Axel, Bianca se encargó de coordinar para que las donaciones sean equitativas y tengamos, no sé, 10 rastrillitos, 10 palitas. Claro, para la huerta de la escuela. Claro, y esté todo distribuido para que a la escuela le llegue un pack de donaciones bien variado. Me encanta, me encanta, Bianca. Sos la uno, porque la verdad que estas cosas, yo sé que a veces, ¿viste esta locura que yo tiro? Después soy el que menos labura. Yo le digo al aire y ustedes se encargan de todo. Yo vengo acá y pongo mi cara después y eso, pero hay todo un montón de gente atrás para que esto se ejecute realmente. Se puede hacer la gestión para que salga todo lindo. Y de verdad que contamos con un público también hermoso porque son respetuosos, respetuosas, porque podrían hacer cualquiera, saltar por acá, lo que sea. Y yo sé que se controlan y se portan muy bien. Y colaboran aparte. Si hacemos un pedacito de canciones, ¿alguna especial? No voy a hacer mucho porque esto, voy a hacer a la noche, ¿no? Pero, ¿un poquito de humano quieren? ¿Un poquito de humano? A ver, vamos a empezar con humano, dale. Estamos en vivo en Comunidad Fan, en express.fan, en Twitch, en todas las señales. Axel, en el patiecito para ustedes. Tengo una herida por confesar, duele por dentro y no puedo hablar, nada que me duela tanto como verte a ti llorar. Y en este juego que me inventé, no soy un santo, me equivoqué, tantas cenizas que quedan de un fuego que provoqué. Entiéndeme, como dice, que soy humano y aunque pierda tu amor por sincero, prometí nunca jurar en vano, si pierdo, si gano, te quiero. Y es, dice, que soy humano y aunque a veces tanto me equivoco, tengo mi corazón en la mano, soy bueno y soy malo, te quiero. Y es la, entiende mi vida, te amo y también soy humano. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué lindo, qué lindo verlas a todas ahí filmando! Vos sabés que te vamos a regalar una remera de la comunidad en un ratito y dijimos que le íbamos a regalar a ellas también. Y va a ser firmada con la fecha de hoy también para que cada una de ellas pueda disfrutarlo. Y nos sintamos a gusto, ¿sí como estamos? ¿Tan bien? ¿Sí? ¿Tan perfecto? ¿Sí? Si pregunto, ¿están bien? ¿Dicen sí fuerte o más o menos? ¡Sí! Ahí está, ahí está, no, estaba preocupado un poquito. Me gusta y quiero destacar también que no solamente hay gente de Rosario, obvio, que siempre es un público hiper eufórico, demostrativo, que siempre se hace presente en diferentes lugares del país y de otros países también de Latinoamérica, con sus banderas, con sus carteles, sino que también hoy hay gente también que ha venido de otros lados. Así que, ahí está, mirá. De Tucumán vino gente, de San Jerónimo de Dorte, de Paraná, por allá veo gente de Paraná, de Pergamino, de Buenos Aires, de Esperanza, qué grande Esperanza, me encanta, conozco un montón de Esperanza, porque mi hermano mayor estudiaba en la facultad y estudiaba veterinaria. Veterinaria, ¿no? Sí, sí, sí. Estudió como 3, 4, 5 años, veterinaria, ahí, y lo íbamos a visitar siempre. Hay gente de todo el país, de Rafaela, tengo mis tíos en Rafaela también, si habremos tocado en el Cine Teatro Belgrano, ahí en Rafaela, hermoso, hermoso. Así que nada, destacar ese... Tenés buena memoria siempre, ¿eh? Mucha memoria. Siempre, mucha memoria. Sabés que fue un gran desafío, porque yo no uso teleprompter, ¿no? Que es la pantalla que se pone en el escenario que te va mostrando la letra de las canciones. Yo no uso eso porque siento que el día que lo use es un viaje de ida. Me voy a apoyar tanto en eso que voy a dejar de ejercitar mi mente para aprender las canciones. Y ahora, claro, eran 50 que teníamos que preparar, o que quería yo preparar, y que muchas ni las hago hace mucho tiempo. Entonces, al principio me las escribí en el iPad ahí, pero el último ensayo que fue hace dos días, dejé el iPad, dije, tengo que hacer todas sin el iPad. Y lo hiciste. Y lo hicimos. Así que, bueno, igual cuento con un público que si me equivoco, ya saben, canten, por favor. Te ayudan, te ayudan, claro, ¿eh? Pero hay muchas canciones, son... ¿Cuántos discos ya? ¿Nueve discos que hicimos ya? ¿Nueve? A ver, La Clave para Conquistarte, Mi Forma de Amar, Amo. Hoy, hoy, antes, Universo, Tus Ojos, Mis Ojos, Un Nuevo Sol, Ser. Ocho discos, más algunas canciones que fueron saliendo, como Humanos, Somos lo que fuimos, No es mi despedida. Que son 150 canciones, más o menos. Y 120, seguro, sí, sí, un montón de canciones que no me quiero arriesgar, pero si a mí me dicen, yo en los bices lo hago, che, ¿quiere escuchar qué no dice? Y te dicen tal canción, y yo digo, uy, bueno. Bueno, creo que casi todas las podría zapar un poco y balbucear un poco y creo que sí, de las 120, 130. Y no me gusta usar teleprompter porque siento que me voy a atar mucho a eso y por ahora no quiero. Si un día necesito, lo voy a hacer, obvio, ¿no? Cuando la estás cantando... Te voy a confesar algo. Sí. Perdón, no, te golpeé. Te voy a confesar algo. Saben que en una época cantaba algunas canciones como La Soledad, que es una canción súper profunda y que inevitablemente me transporta... Me olvido que estoy en un teatro. Cuando canto La Soledad es tremendo, que hoy no la voy a hacer, les aviso. Atentas, claro. Pero esa canción es tan profunda y tan dolorosa que me olvido la letra a veces. Entonces, les voy a confesar algo que ni se lo imaginan. Vieron que yo canto con Inear, que son como auriculares... Sí. Acá, intraurales, que yo escucho algo que ustedes no escuchan, ¿no? Los instrumentos de otra manera, mi voz de otra manera, para poder estar concentrado. Entonces, en La Soledad, yo tengo a mi primo que me dicta en tiempo real la letra. Te lo juro por mi vida. Entonces, La Soledad que dice... ¿Cómo arranca La Soledad? A ver quién se acuerda. George, ¿cómo arranca La Soledad? Pero, ¿ves que no? Necesito mi primo que me la dicte. ¿La buscamos? La van a buscar, la van a buscar en Google, a ver quién la busca. Busca el autoquecito. Sí, sí, sí. Para recordar y les voy a mostrar en tiempo real cómo es lo que sucede. Es una balada súper íntima, súper profunda. ¿Eh? ¿Cómo arranca la letra? Tíramela al principio y yo me acuerdo. No hay nadie ni nada. Acá. Acá, acá. Dice... Acá, acá. No hay nadie... Es algo así La Soledad, mirá, ¿eh? A ver. Es con piano, ¿eh? No la voy a hacer. Solamente para mostrarles esto. No hay nadie ni nada que me pueda rescatar. Perdón. De esta oscuridad total que me hace tanto mal. No me acuerdo, es con piano, ¿no? Pero yo canto, por ejemplo. No hay nadie ni nada. Y él me dice, que me pueda rescatar. Y yo, cuando respiro, que me pueda rescatar. Y él dice, de esta oscuridad total. De esta oscuridad total. Y él me dice, que me hace tanto mal. Y yo digo, que me hace tanto mal. Te lo juro. ¿Nunca se confundió? Yo compenetrado, llorando todo. Y él está a toda velocidad dictándome la oreja a todo eso. Le juro que es tremendo. Axel, ¿y nunca se confundió? ¿Viste? Como diciendo, uy, no, la cagué. No, no, nunca, nunca, nunca. Porque él la va leyendo. Claro. Y yo después se engancho. Porque me la acuerdo, ¿viste? La canción me la acuerdo. Pero, pero, no, no. ¿Viste? En un momento, sí. Yo me recompenetro. Y termino llorando en esa canción, de verdad. Porque no puedo fingir, yo no soy un actor. Pero sí soy un intérprete también, ¿viste? Y esa canción en tiempo real me la va dictando Fede. Y yo la voy cantando. Después me la termino acordando. Obvio. Pero, pero a veces sucede. Pero no quiero tener que caer en el teleprompter porque ahí siento que voy a estar mirando para abajo, ¿viste? Que es incómodo. Y cuando, cuando vas cantándolas, ¿te acordás del momento en que la compusiste? ¿Cuándo fue la creación de esa canción? Sí, sí. La soledad habla de esa parte humana que tenemos los artistas. Y que de repente, después de estar frente a una multitud que te dice, te amo, te quiero, que te aplaude, que te da su corazón para que uno prácticamente haga lo que quiera. Y uno procura cuidarlo nada más y sanarlo con música. Después de toda esa multitud, uno en un abrir y cerrar de ojos, se encuentra solo en la habitación del hotel de vuelta. Sin nadie que te diga nada. Por eso dice, no hay nadie ni nada que me pueda rescatar de esta oscuridad total que me hace tanto mal. Y se sienta en la oscuridad. Y está realmente solo, vacío, o lleno de esos aplausos, pero de golpe es muy brusco el cambio. No es que de a poquito la gente se va yendo y bueno, no, no, no. De hecho, yo necesito, después de los conciertos, en el camarín, que es como ese puente que me transporta al otro, estar con gente, familia, amigos. Que no sea abrupto. Prensa, viste así, algún mit and grit. Y eso para que el golpe no sea tan brusco. ¿Por qué? Porque después es durísimo. Y dice la canción, y lloro, y lloro sin poder pensar, y me hace mal, y me hace mal. Bueno, es una canción que me lleva a esos momentos y la escribí, la escribí hace muchos años sintiendo ese vacío que me ocurre después de los shows. Ahora, cuando charlamos el otro día, hablabas un poco de la vida en la montaña, de lo simple también. Y pienso en si eso lo fuiste descubriendo, si te gustó, si es duro encontrarle el equilibrio a todo. Porque también debes disfrutar de sentirte un poco desconocido en algún lugar, tranquilo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y estar ahí en la montaña me vuelve a conectar con la familia, con la tierra, con eso que vibra en mí todo el tiempo, ¿no? De hecho, en mis canciones también lo van a ver vibrar. Yo hablo de la tierra, del amor, de los valores, de la familia. Y procuro siempre dejar un buen mensaje, una buena semilla en mis canciones. Pero sí, es necesario ese equilibrio, porque es un contraste que te mantiene con los pies sobre la tierra, sin dudas. Esta semana la gente iba hablando de las canciones que lo identifican, que tienen una historia. Y una de las más que apareció fue Miradas. ¿Se puede hacer un pedacito de Miradas? Dale. ¿Tienen ganas de hacer Miradas? Sí. ¿No se escuchó el sí por ahí? Sí. Sí. Hay miradas que sin dudas dicen más que mil palabras y que al verlas todas juntas son como espejos del alma. Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman. En cambio hay otras tan serenas que consuelan y acaricián. ¿Y cómo dice? Y hay miradas que entre miles de miradas andan solas por la vida en busca de un... Y hay miradas que cautivan por lo bellas y profundas como tu mirada al sur que me atrapa. Miradas, fuerte el aplauso. Estamos con Axel en la previa un ratito antes de verlo esta noche en el Teatro Broadway, mañana en Espacio Quality en Córdoba. Saludamos a la gente que nos está escuchando a 99.9 en Córdoba Capital también. A quienes nos están viendo en Express.fan a través de Twitch. Hicimos que la gente se meta a Twitch para ver esto y te quiero compartir este mensaje. Nos escribe un amigo, el cordobés, dice hoy mi abuela cumple 100 años, le vamos a hacer una fiesta el 1 de abril y la invitación digital tiene como música, celebra la vida. Que lo sepa Axel, que le mande un saludo a ella, se llama Felisa Bufarini, le decimos Feli en Río Cuarto y nos están mirando así que un abrazo. Qué grande, Felisa Bufarini, qué apellido yo que soy de San Lorenzo, Bufarini es un apellido que me toca el corazón profundamente. Felisa mi amor, te mando un beso enorme ahí a la cámara, un beso genia total, 100 años, qué lindo. Hoy 10 de marzo, 100 años. Qué lindo, te mando un super abrazo, celebra la vida, claro que ya debes saber de celebrar la vida, seguro mucho más que todos nosotros. Te mando un beso, que la pases ahí muy lindo con la familia, con la gente que te quiere y ojalá, me encantaría conocerla, algún día que vayamos a Río Cuarto, quiero saludarla, olvídate. Nos encargamos, mirá que dijo que quería tocar en el patio, vino y tocó, Felisa, es así, ¿eh? Me acuerdo, ¿se acuerdan en lo que pasó en Villa Mercedes San Luis una vez? Y con Perlita, una, me llega, no sé, la semana anterior, no, salió una noticia en las alertas Google, que una mujer llamada Perla soñaba cantar en un escenario frente a mucha gente, tocar el piano. Bueno, tenía también ciento y pico de años, ¿viste? Entonces estaba en un geriátrico, en un hogar de adultos, entonces yo llamo por teléfono, así de cara dura, como hago las cosas yo. De una, hola, sí. Consigo el teléfono y llamo, ¿viste? Ella no me conocía, creo, o muy fugazmente. Llamo y me atiende una persona, digo, hola, mirá, te habla Axel, leí esta nota en la radio y quería comunicarme con Perla. Y la mirá, dale, me están jodiendo, decía la piba, ¿viste? Dice, no, mirá, si querés te hago una videollamada, le digo, pero estoy hablándote por línea y soy yo, ¿querés que te cante para que me creas que soy yo? No, no, sí, pará, sí, es tu voz, sos vos. Bueno, habla otra, 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 y de repente llegamos a Perla. Y le digo, Perla, mirá, yo justo estaba yendo a tocar a Villa Mercedes y ella era de Villa Mercedes. Mirá qué coincidencia. A la semana. Le digo, quiero que vengas al anfiteatro ese hermoso que tienen en Villa Mercedes, enorme, a que toques lo que quieras. Y entonces ella viene al teléfono con tres más y le explicaban. Y decía, ¿quién es? Decía, es un cantante famoso, se llama Axel, no sé, te quiere invitar a cantar. Bueno, fue increíble. Teníamos el video de ese día y subió a cantar con nosotros, a tocar el piano, cantó, tocó la cumparsita, creo. Y yo la filmaba. Qué locura. Yo era su fan número uno, era su público ahí en primera fila. Y bueno, la hicimos, aplaudí por todo el mundo, toda la gente presente. Ahí fue hermoso, hermoso ese recuerdo con Perla, hará cinco años más o menos. Y cumplió su sueño porque al año, año y pico, falleció, me llegó la noticia. Y digo, bueno, qué bueno esas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y que ella cumplió su sueño. Qué admirable esto de que tenés la simpleza de decir, voy, lo hago y lo hago. Y además eso está buenísimo. Es que si no, ¿de qué se trata de vivir? Se trata de eso. Pero de este lado se genera como una idea de que no, es difícil, está muy cansado, está siempre con cosas. Que es verdad, pero te haces un espacio para este tipo de situaciones. Porque más allá de que lo habíamos hablado y todo, el señor en un ratito va a tocar cuatro horas de show para que ustedes griten en el Teatro Broadway y todo eso. Mañana toca, o sea, claro, y cuatro horas y estamos acá. Una viandita porque por ahí hay un break en el medio. Claro, ¿viste? Como en el cine, cuando antes ibas al cine había dos películas. Mi viejo me contaba en el cine continuado eso. Maní con chocolate, claro. Que en alguna canción de Sandro menciona eso, en el cine continuado, ¿viste? Entonces veas una película, comías un maní con chocolate, uno por choclo y veas otra. Qué bárbaro. Entonces por ahí hacemos dos bloques, ¿viste? A lo mejor, así que tengan en cuenta, ¿eh? Lleguen algo para mí también, que ando con hambre. Ahí está, ahí está. No, pero bueno, volviendo a eso, Oso, creo que eso le da sentido a mi vida, al ser músico, ¿viste? El poder con la música hacer estas cosas distintas. Porque hacer conciertos hacemos todos los músicos. Cumplir algún sueño también lo hacemos, yo qué sé. Solidaridad también, todos los músicos. Sabemos que a través de la música se puede hacer algún gesto que tenga un impacto social. Pero a veces cuando no está armado y es realmente espontáneo, sale mejor. Yo qué sé, me parece que tiene otro sabor. Y por esa prueba, también la gente. Porque nosotros podríamos decirlo y queda ahí. Pero la gente dice, bueno, hoy me quisiera maquillar un poco, prepararme para el show, planchar la luz. Hay gente que vino el mediodía acá. Claro, ¿viste? Entonces la gente que venía de lejos también. Claro. Che, voy de Tucumán. Y bueno, en vez de ir al mediodía, voy a ir a la mañana. Porque voy de Tucumán y tengo que ir antes para esto. Y colaboro de paso. Y eso le da más sentido, yo qué sé, a mi vida, a mi música. Lo otro es algo que sabemos que vamos a hacer siempre, un concierto algún día. Pero cumplir el sueño de una persona de 100 años, o algún niño, una niña, o una persona discapacitada, o ir a un hospital, hacer estas cosas, ayudar a una escuela. Creo que le da otro sentido. Y a mí me llena, no digo que mucho más que un concierto, porque un concierto también me llena profundamente, pero como que me completa 100%. Digo, en este camino que elegí, no me equivoqué, era el acertado. Tu gente te lo reconoce y te da este aplauso, obviamente. Claro, claro que sí, ¿eh? Claro que sí. Tenemos una cumpleañera, mirá. Una cumpleañera, ¿cómo te llamas, Genia? Claudia, cumpleaños, no te vamos a preguntar la edad, porque hay gente que no le gusta decir la edad, pero 30 y algo tendrás. Tres, tres, tres. 33. ¿Eh? El oso 40, sí. 40, 4-0. Sí, sí, sí. Ya con el oso somos de las cuatro décadas, vosotros. Linda, todos los cuarentañeros me dijeron la mejor edad. Sí, sí, sí. A los treinta también me habían dicho lo mismo, ¿viste? Siempre de la mejor edad. Pero los cuarenta trae más conflictos. Te enfrentás más con la realidad, ¿o no? Y yo que leo un poco, no lo voy a poner en tema, que es un quilombo, pero la antroposofía... Atentos. ...que estudia la evolución del ser humano por septenios, es decir, cada siete años, pensás que de los cuarenta y dos a los cuarenta y nueve, más o menos estamos en el medio del péndulo, ¿viste? Porque estamos en el centro de la vida. ¿Y sí? Y mantener ahí la balanza en equilibrio es dificilísimo. ¿Y sí? Desde los cuarenta y dos a los cuarenta y nueve, ¿viste? Que se dice la crisis de los cuarenta, la menopausa, la andropausia, todas esas cosas aparecen ahí por algo eso. Ahora tenemos un consuelo nuevo que decimos, bueno, lo que pasa es que los cuarenta ahora no son como los cuarenta de antes, ¿viste? Claro. Entonces digo, no somos los cuarenta de mi viejo. ¿Viste? Meto cosas así como para consolarte, ¿viste? Pero yo me acuerdo, mi viejo a mí me tuvo a los veinticuatro. Bueno, a mí también. A los cuarenta de mi viejo yo ya tenía dieciséis. Claro. Mientras ya había hincha pelota en la plena edad del pavo, yo sería un quilombo para él. Y queriendo cantar, no sé, él ya tenía su pancita, ¿viste? A ver, mi viejo está re bien, tiene setenta. ¿Vos lo ves? Está impecable el hijo de su madre. Tiene todo el pelo, todo blanco. Impecable. Este tipo Richard Gere. Sí. Pero va... Fachero, fachero. Hace quince días se atravesó la cordillera, se fue a Chile caminando con una excursión, volvió, no sé, yo digo, está loco, ¿viste? Yo encantado, porque si sigo esa genética, buenísimo. Ya está, sí. Tiene una novia quince años menor que él, ¿lo entendés? Es un pícaro, mi viejo. Bien, ¿eh? Y se hizo una pequeña motorhome, por algo lo tengo yo en la sangre también. Claro, ahí está, ahí está. Y recorre todo el país en la motorhome, y se fue al camino del Inca, Machu Picchu, y esto, y pum, pam. ¿Viste? Y los cuarenta de él no eran como los nuestros, la verdad que no. Y creo que nosotros somos agradecidos de eso, ¿viste? Pero claro. Hay otra dinámica, hay otra dinámica. Yo no paro a hacer deporte, ir, venir, girar. Y bueno, se agradece. Proyectos, claro. Total. Y lo tenemos que ir despidiendo. Yo soy el encargado hoy de ir diciendo estas cosas. Perdonen, no maten al mensajero, pero vamos a ponerlo en lugar. Pero pensaba, antes de empezar a cerrar, que nos cuentes y nos adelantes algo de este año tan movido que va a ser para vos. Uy, tengo una sorpresa que se confirmó hoy. Viste, ahí está. Que no la voy a decir. Ahí está, ahí está. No, pero por ejemplo, viste que yo hace diez días te dije, se viene un featuring. Atentos. Muy interesante. Sí. Con una banda nacional. Salió hace una semana el tema con las palmeras. Sí. Se llama Costerráneos. Es más, viniste creo que el jueves y salió el otro día. Sí, al toque, al toque. Salió cerquita, cerquita. Se viene, bueno, ya saben, un tema de una película en abril, un featuring con un artista de España para mayo, un featuring con un artista de Colombia para junio, julio. Pero entre mayo, junio, julio también, nuevamente, no voy a decir el país ni qué programa, pero viste que yo hice La Voz en Argentina dos veces. Hice Elegidos en Argentina. Siempre La Voz. Esto es una pregunta que se me vino así, pero te la voy a hacer. Sí. La Voz. Cuando apretás el botón, ¿se da vuelta a la silla de verdad o falla a veces? Siempre tuve como esa duda, ¿no? No sé si funciona o no. En cámara nunca falló, pero creo que alguna vez, hay muchas pruebas, mucha prolijidad en Telefe para hacer eso, se hacen muchas pruebas realmente, y alguna vez pudo fallar, ponerle, o che, mirá, vamos al corte porque algo está haciendo un falso contacto, y bueno, se va a un corte y se chequea. O sea, pero en vivo nunca falló, por ahí fuera de aire sí, pero es normal. Bien. Eso gira y tiene cables adentro que se enroscan, no sé cómo funciona eso, está buenísimo. Pero bueno, merecías eso. Hice La Voz, hice Elegidos, hice La Voz en Colombia, también hace un par de años, y me voy de vuelta al exterior a hacer un programa parecido, mayo, junio, julio, como dos meses y pico. Y el featuring no se puede decir nada. No, no, ¿de Colombia? No, no se puede decir nada. Colombia y España no, porque lo podría decir, y algún fan que me sigue muy, muy de cerca, lo imagina, pero que sea sorpresa, ¿no? Pero bueno, también me voy a hacer un programa tipo La Voz, a otro país de Latinoamérica, así que muy feliz por eso, se confirmó ayer y hoy, ya está todo ok. Así que también contento por eso, mucha gira va a haber este año, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, mucho featuring con otros artistas que admiro muchísimo, como... No, no voy a decir, no voy a... Casi lo dice, casi lo dice. De otros países también, de otros países, ¿no? Y un año de mucha música, mucha, mucha música, y estoy feliz. El Ópera, 21, 22 de abril, muchos conciertos, un año muy productivo, balanceándolo, por supuesto, con la familia y todo. Total. Pero un gran, gran año, la verdad que voy a estar ilusionado también que me acompañen este año tan lindo. Todo el equipo de Comunidad Fan, de Fred.Fan, toda esta gente, todo el barrio, Rosario te quiere agradecer, te quiere dar este aplauso. Gracias, gracias. Vamos a cerrarlo, vamos a cerrarlo. Desearte lo mejor esta noche, en Córdoba, en la gira. Voy a ir esta noche, voy a hacer mi cumple esta noche acá y voy a ir también, todos juntos. Te hago subir, ¿eh? Mirá que yo soy muy espontáneo. No hace falta, no hace falta. Muchas gracias, de verdad. A ustedes, che, muchas gracias. Axel en Comunidad Fan, con este aplauso. Hacemos una que, para despidernos, hacemos un pedacito de una que sí vamos a hacer esta noche. ¿Eh? ¿Qué celebra la vida? Dale. Y aparte tengo un hambre. No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía y no hieras a nadie. Reparte alegría y dice, cele. Fuerte. Que nada se guarda, que todo te brinda. Y fuerte. Segundo a segundo y todos los días. Celebra la vida, celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida, celebra la vida que es mucho más bella cuando tú me miras. ¡Termina fuerte! ¡Eso! ¡Gracias!